Mi esposo hace 20 años que se fue de la casa cierta y yo quedé con los niños y trabajando en casa de familia, yo los saqué adelante. Y Juan era el mayor, ya tenía 20 añitos, él había trabajado en construcción, si no había más que cargar material, era un muchacho muy obediente, a veces yo me iba a trabajar y cuando él tenía por ahí 15 años o 16, como él era el mayor, yo me iba a trabajar y cuando yo llegaba me había lavado ropa, cuidaba a los otros. Ya cuando él desapareció, él estaba sin trabajo y él tiene un niño y él le dijo al niño, a la mamá del niño, que él se iba a ir a trabajar, porque el niño tiene un ojito malo, pues desviado, que él se iba a ir a trabajar para arreglarle el ojito al niño. Ese día yo no me di cuenta, porque él a mí, yo no supe nada, yo me di cuenta cuando ya él se lo habían llevado, él salió y no volvió más. Cuando ya por la tarde, yo soy muy nerviosa y a mí siempre que pasa algo, a mí las muchachas no me cuentan ahí mismo, ellas esperan o algo. Entonces ya al otro día yo me di cuenta y ya me desesperé mucho, me puse muy mal, me tuvieron que llevar al hospital, o sea que me daban, de los nervios me daban ataques. Entonces al año, un amigo de él que trabajaba, que trabajó con él en el taller de confesiones, al año me dijo que lo había visto en Cacacabana. Y él me dijo, yo le decía, pero dígame la verdad. Entonces él me dijo, sí madre, yo se lo juro, que yo sí lo vi. Yo lo vi y él me dijo, me tienen los paras, yo ni me puedo volar, ni puedo llamar, ni puedo hacer nada, porque me buscan a mí y a todo el mundo. Pues a mí no me dijeron, pero ellas dicen que llegó una bulla al barrio, que los habían matado. Entonces no sabemos si los mataron o están vivos, pero él nunca me llamó. Yo de todas maneras no hice nada, porque yo también tengo otros dos muchachos, y me daba miedo que de pronto me mataban los muchachos. Entonces nos quedamos calladas todas. Hasta que una vez la compañera Lidia me llamó y me dijo, vamos a la Candelaria, que hay una señora que nos ayuda. Entonces ahí mismo yo no lo pensé dos veces, sino que él mismo le dije, sí, ¿y cuándo vamos a ir? Y ya nos reunimos, Irene, doña Lidia y mi persona, y Dios. Yo también fui a la cárcel y el señor Ramón Isaza también dijo que él no tenía cosas, que porque él los tiraba arriba. Entonces yo le dije, si usted los votó, entonces diga quién votó. Y él dijo que no se ha acordado. Y quiero saber la verdad. Eso es lo único que yo le digo al señor, que yo quiero la verdad, la que sea. Que si él está muerto, que yo tenga valor para que me lo entreguen como sea, porque ya es el desespero.